Mientras usted duerme, la antorcha de la independencia avanza en carretera con el objetivo de llegar hasta la antigua metrópoli, desde que parte en la frontera con Nicaragua el fuego no descansa. Mientras que estudiantes de los centros educativos de las comunidades cercanas, por donde en ese momento atraviesa la antorcha, se turnan para cargarla y trasladarla hasta la próxima comunidad. En horas de la madrugada el trayecto se hace cada vez más difícil, pero nunca se detiene, y va iluminando el camino que nos recuerda nuestra independencia.